ok amiguitos aquí tenemos ya nuestra receta de este riquísimo de estos riquísimos muffin o ya sea mantecadas o ya saben panqueo ya sean cubiletes de chocolate tenemos aquí una taza de harina o ya sea 112 gramos o ya sea 4 onzas tenemos aquí 55 gramos de cocoa o ya sea 2 onzas tenemos tres cuartos de taza de azúcar ok o ya sea 6 onzas o ya sea 166 gramos y tenemos aquí tres cuartos de taza de aceite podemos también ponerle este mantequilla tenemos aquí cuatro huevos tenemos 10 gramos de royal y tenemos vainilla al gusto vamos entonces al procedimiento de nuestra receta especial de mufi de chocolate para que vean vamos a acercar aquí y ahora vamos a acercarlo que se vea donde vamos a agregar los ingredientes para que ustedes lo puedan ver está ok acá está ahí está bien bueno entonces vamos a agregarle aquí los ingredientes que va a ser primero los huevos ok los huevos el azúcar la vainilla ok y vamos a batirlo un tanto si vamos a batirlo un tanto ok vamos a darle unos unos 3 minutos de batida a toda velocidad ok así así vamos a batirlo unos 3 minutos ahora vamos a pegarle la coco para que se deshaga bien ahora vamos a agregar la harina y vamos a agregar ok vamos a enviarle la orilla vamos a quitarle el seguro para que todo lo que esté pegadito de harina ok ahí está vamos ok 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 entonces vamos a quitar nuestra finita y ya venimos aquí listo vamos a engrasar los moldes como en teca como una brochita así miren si tienen capacillo o papelito le pueden poner también ok ok ahí está listo y lo que le voy a poner es un poquito así de harina para que nos quede excelente vamos a poner así con la mano miren así un poquito de harina así y ya lo único que hacemos es hacer ya sea el molde miren de esta manera para que no se nos vayan a pecar y salvo y salvo y salvo y ya está ok lo vamos entonces a agregarle aquí ahí está vamos a agarrar aquí nuestra espátula ahí está vamos a no a llenarlo sino a un tamaño que es ok ahí estamos ok así para que todo salga más o menos de al mismo tamaño ok ahí está amiguitos vamos a limpiar de acá porque ya hicimos nuestra regazo y también cuando ensucien así su molde limpienlo porque al cocinarse les va a quedar se pega todo y ya después les va a costar siempre los limpian obvio con la panadería no se puede hacer así tanto porque como ahí uno va uno va deprisa pues haciendo el trabajo de panadería es bien laborioso y aparte de eso tiene tiene un sentido de urgencia el trabajo es rapidito que hay que hacerlo en las panaderías por eso es de que no podemos hacer esto pues nosotros lavamos los moldes después que trabajamos bueno en algunas panaderías pues hay quien los lave no nosotros como panaderos porque nosotros como panaderos pues llegamos a hacer producción ok bueno ahí está entonces vamos a cocinarlos ahí está miren entonces vamos a cocinarlos a 380 grados Fahrenheit o ya sea 220 grados centígrados por unos 25 a 30 minutos que se cocinen bien bonitos ok vámonos pues ok amiguitos miren solo con la flama de abajo ok vámonos miren amiguitos como van ajajay ok amiguitos miren que ricura miren como salieron bien bonitos miren vamos a ponerlos acá en nuestro platito así miren se dieron cuenta como se despegan de fácil por la la harina que le pusimos y ahí están miren miren que ricura una delicia miren super especiales muchas gracias amiguitos hasta cantamos del gusto hasta cantamos del gusto ajajay bueno amiguitos miren que ricura con nuestros panquecitos miren o muffin o cubiletes miren de chocolate miren bien riquísimos los metí al refrigerador para que se se enfriaran están fritos muy deliciosos ok amiguitos muchas gracias miren que ricura de panquecitos mantecadas o muffin miren una delicia de muffin bien riquísima miren 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 que textura tan rica miren bárbara una delicia riquísima muchas gracias por estar aquí en panadería paso a paso miren no hombre bárbaro miren un pan delicioso bien esponjadito que lo puedes también utilizar para un pastelito super esponjadito suavecito con un sabor espectacular de chocolate muchas gracias amiguitos que la paz de mi señor jesús esté en sus corazones muchas gracias hasta la próxima bendiciones